Hola amigos, nuevamente yo les traigo un nuevo unboxing. En esta ocasión tenemos unos tenis adidas que... Ahí los tengo, vamos a ver. Sigo sin entender por qué adidas manda en bolsitas y no en cazas, pero bueno. Creo que si tienen este tema de no contaminar, creo que es menos contaminante en las cazas que las bolsas de plástico, pero bueno. Aquí tenemos, es una caza normal de adidas, de esta de no desperdiciar plástico. Y el modelo, como pueden ver en el título y se los repito, son SolarBlight 5M. Vamos a ver. Y bueno, aquí están. Estos tenis, o estos sneakers, la verdad es que ya les tenía como ganas, no específicamente a estos, pero sí a unos adidas. Ya que, pues, como pueden ver en todo mi historial, tengo muchos Nike, entonces necesitaba unos adidas. Buscaba unos que fueran cómodos, que pudiera correr, que pudiera hacer ejercicio, que pudiera moverme cómodamente. Y me encontré con estos. Aparte de que dije, bueno, serían bonitos, que de hecho quería otro color, pero ya no lo alcancé. A ver si le alcancé a estos, que los agarré, por cierto, en una oferta tremenda, porque estaban en $2,999, y si no mal recuerdo, los cumplí en $1,249 pesos. O sea, fue un descuento, la verdad es que muy, muy bueno, que cuando lo hice dije, órale, y aquí los tengo. Y los repito, buscaba unos tenis que me fueran como multifuncionales, y encontré estos. Si bien, no son para correr a grandes distancias, no son los más profesionales, no son para maratones, o medio maratones, o cosas así. Si son para distancias cortas, no se pueden servir para hacer ejercicio en gimnasio, hacer cardio, cosas así. Es la idea de estos tenis. Entonces, tienen un sistema, una tecnología que se llama LIP LP, que en este caso es el 2.0, que es su sistema de torsión. Ya saben, adidas siempre con su sistema de torsión. Y a un lado, que tiene esto que es boost, que toda la media suela, o más bien casi toda la media suela, desde el talón hasta más o menos por aquí, tienen boost. Entonces, se supone que se los hace muy, muy cómodos. Como cualquier runner, todos sabemos que todo es textil, o plásticos, como podemos ver, boost, plásticos, textil. Y todos son así, para que tengan mayor transpiribilidad, para que sean más ligeros, para que estén muy bien. Algo que tienen como mucho estos pares, que estuve viendo varios colores, es que son, pues, llamativos. O sea, podemos ver las agujetas, es un color así como, como, no sé, salmón, melón. No, melón no. No sé, es como entre rosa y melón. La verdad es que es un color llamativo, bonito. Y todo el, todo el upper, todo, 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 tiene estos puntitos de este, de este color. Se ve curioso, se ve bonito. El contraste con las tres franjas de adidas, que en este caso son plateadas, aunque no sé si sean reflejantes. Espero que sí. Y bueno, tiene estas pequeñas franjitas, que son más vistosas que tecnología. Me imagino que es para dar un poquito de soporte. El collarín, la verdad es que se siente acolchonadito. Se siente muy, muy acolchonado, la verdad es que se siente bien. La lengüeta, como pueden ver, que esta parte de aquí arriba, que es el color este, como rosa. Esta parte es acolchonadita. Y la demás lengüeta, la verdad es que es muy, muy delgada. Me imagino que es para darle confort al tobillo acá. Y esta parte, bueno, seguir con toda la tendencia de el upper, que es súper ligero y transpirable. Algo que me gusta y no me gusta de estos sneakers es la suela. La suela, como pueden ver, si bien tiene tecnología continental, que son más doraderas, que tienen mejor tracción y ese tipo de cosas que nos hace ver Adidas o que nos promete Adidas. Yo creo que esa parte está muy bien, o sea, pero lo que no me gusta y no me ha gustado de otros modelos de Adidas es que tiene el boost expuesto. Pisas una piedrita, pisas, no sé, un charco o algo y adiós boost. La verdad es que, para mí que me gusta como limpiarlos mucho, eso es terrible. Y además de que, pues está muy, esta parte de aquí, por ejemplo, está el boost casi casi está en el piso. O sea, no tiene como esa profundidad de la parte de caucho al boost. Se me hace que se va a gastar muy, muy rápido el boost. Pero bueno, mi idea no es traerlos el día a día, mi idea es más como de gimnasio o en algunos casos en la universidad en la que existo. Entonces, bueno, yo creo que por ese lado sí me va a servir. Para quien nos use del día a día y los quiera tener limpios todo el tiempo, creo que sí va a ser un tema muy, muy grande por eso. El boost, continuando con él, ya ves que sí, no es como muy grande el boost, pero creo que es un tamaño bueno, considerable, para que nos dé este confort. Pues sí, o sea, es un tenis que, un snicker que, les repito, no es para grandes distancias de correr, no es más para cortas distancias, para entrenamiento, para algo funcional, yo creo que nos puede servir. Y pues aquí están, son bonitos, no tienen mayor ciencia. Y el patrón de la sola, les digo, me gusta y me gusta tocarle el boost. Creo que están bien. Para lo que los busco, para lo que los quiero, se me hacen como perfectos. Creo que esa es una muy buena opción. Les repito, con el precio que les conseguí, creo que es una opción inmejorable. Entonces, por eso las agarré. No sé si a precio normal los hubiera agarrado, tal vez hubiera escogido otros, pero con un descuento. Wow. Creo que fue una muy, muy buena opción. Por mi parte es todo en este video. Cualquier duda o comentario, dejamos ahí abajo. Nos vemos en otro video. Bye. Bye. See ya. Bye. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video